Rara es la vez que algún camarero no se dirija a mí, sino que se dirige a la chica con la que voy a cenar y le pregunta a la chica, ¿y el caballero qué quiere beber? Cuando vamos con un acompañante, hay mucha gente que les habla a ellos, en vez de hablarnos a nosotros. Gracias por ver el video.